Algunas personas están mejor sin tener hijos. Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Beto y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de los bebés más aterradores de las películas. Para esta lista veremos los recién nacidos y los bebés de las películas que nos asustaron en pañales, ya sea de forma intencionada o no. 10. Bebé Selwyn, Dead Alive. Antes de ganar el Oscar, Peter Jackson nos dio este clásico de culto de zombies que es 50% gore, 50% comedia y 100% locura. Aunque es difícil señalar a la criatura más extraña de la película, Baby Selwyn definitivamente causa una gran impresión. El resultado de dos zombies que se mordieron el uno al otro hace que uno no puede evitar reírse y avergonzarse de esta antiestética cría. Con una cabeza enorme, dientes grandes y ojos demoníacos, Bebé Selwyn podría ser fácilmente confundido con un niño de la basura perdido hace mucho tiempo. Ni siquiera el alambre de púas puede mantener este extraño bebé en su carriola y una vez que está suelto, los barrotes de los monos se convierten en la segunda cosa más peligrosa del parque. No dudes en usar esa licuadora. 9. Bebé Freddy, Pesadilla en Elm Street 5, El Niño de los Sueños. Si alguna vez te has preguntado cómo era Freddy Krueger de bebé, esta secuela te hará desear no haberlo hecho. 10. Soñando con la madre de Freddy, Amanda Krueger, la protagonista Alice ve de primera mano cómo comenzó la pesadilla. Amanda, mientras tanto, revive su peor pesadilla. Segundos después de renacer, el bebé Freddy corre de la sala de partos a una iglesia. Al recuperar su icónico traje, el pequeño bulto de miedo crece rápidamente. Freddy ha vuelto incontables veces a lo largo de los años, pero esta es una de sus resurrecciones más icónicas. Honestamente, creemos que el bebé Freddy puede ser incluso más espeluznante que su ser adulto. Con su cuerpo de alienígena y su llanto que nos revienta los oídos, es realmente una pesadilla. 8. Renesme Cullen, la saga de Crepúsculo, Amanecer, Parte 2 Uno esperaría que un bebé vampiro fuera espeluznante, pero la saga de Crepúsculo nunca ha puesto énfasis en el horror. Así que cuando Bella y Edward traen a Renesme al mundo, no creemos que los cineastas quisieran que la recién nacida asustara a tantos espectadores. Lo que aparentemente se supone que es un momento conmovedor es socavado por un bebé CGI que hace que Rogue Rats, en comparación, parezca más realista. El bebé Renesme es simplemente desconcertante, con una cara sin alma que siempre parece como si estuviera a punto de salirse de su cabeza. Si crees que eso es petrificante, deberías ver al bebé animatrónico que iban a usar originalmente. Ya sea que prefieras a la recién nacida de un extraño valle o a Choquesme, preferimos tratar con el monstruo del lago Ness. Número 7. El bebé zombie de Luda, el amanecer de los muertos. Es deprimente y perturbador cada vez que vemos a un niño zombificado, pero Zack Snyder llevó este concepto a otro nivel en su remake del amanecer de los muertos. Aunque pocas personas tienen garantizada la supervivencia en cualquier película de terror, normalmente es seguro asumir que las mujeres embarazadas saldrán vivas. A partir del momento en que Luda es atacada por un zombi, significa la perdición tanto para ella como para su hijo que está por nacer. Por muy complicado que sea el nacimiento del bebé, lo que viene después es lo que realmente se nos mete en la cabeza. Con ojos muertos, piel decrépita y un brillo verde, el bebé de Luda no se salva del mismo destino que su madre. Cerrando la brecha antinatural entre la nueva vida y la muerte, el bebé zombie obliga a nuestros héroes a tomar una decisión desgarradora. Número 6 El bebé Davis, el monstruo está vivo Este bebé diabólico fue diseñado por el extraordinario artista de maquillaje Rick Baker, el entonces prometedor de la industria. Se puede ver el estilo característico de Baker aquí, desde la cabeza bulbosa del niño hasta los ojos anchos y los diabólicos colmillos. Aunque se mantiene principalmente en las sombras, un vistazo es suficiente para provocar escalofríos a cualquiera. El bebé se parece a la cría del infierno de Nosferatu, pero los padres son en realidad Frank y Lenore Davis, que aprenden el verdadero significado del amor incondicional. Aparte de las apariencias, lo que hace al bebé Davis tan inquietante es que todavía hay un ser humano ahí dentro. Puede que empiece a matar gente desde el útero, pero el pequeño no lo sabe. Es un asesino pero incomprendido, lo que hace que el bebé Davis sea igual de aterrador y trágico. Número 5 El Chessburster, Alien En una película llena de terror y tensión, la escena más horrorosa viene por cortesía de esta tonta marioneta. El literal encuentro cercano del oficial Kane con el abrazador de caras es solo el comienzo de sus problemas. A su debido tiempo se convierte en el portador de un embrión alienígena. La tripulación aprende esto de la forma más dura durante una comida cuando Kane siente un dolor cada vez peor en el pecho. Haciendo que todos pierdan el apetito, el alienígena sale del pecho de Kane, de ahí el nombre, y pronto madura en un completo xenomorfo. Tener un alienígena letal suelto es una cosa, pero la idea de otra especie creciendo dentro de ti sin tu conocimiento es aún más perturbadora. El repentino nacimiento es la cosa más desgarradora de todas. Si perseguir al dragón es una forma de fumar heroína, entonces supongo que enfrentar al bebé es una forma de dejar de fumar. Encerrado en su antigua habitación, el adicto Renton pasa por una abstinencia tan emotiva que avergüenza todos los anuncios de drogas. Entre otras cosas, Renton alucina con el niño enfermo y el bebé de Allison que murió por culpa de la negligencia. El bebé Don se arrastra por el techo como una araña creando una imagen trillada y traumática. Mientras que Don se mueve lentamente, no hay ningún lugar donde Renton pueda correr o esconderse. Finalmente se encuentra cara a cara con Don, que gira la cabeza como Regan McNeil y cae al suelo. Si la intención del director Danny Boyle era asustarnos para que nos alejemos de las drogas de por vida, entonces el bebé Don hizo bien su trabajo. Número 3. Alvy Avery, La Máscara 2. Mientras los espectadores ven La Máscara 2, se preguntan constantemente en qué estaban pensando? ¿Por qué harían una secuela de una película de Jim Carrey sin Jim Carrey? ¿Por qué harías que Jamie Kennedy y su bebé sean el centro de atención? ¿Por qué darían vida al bebé con algunos de los peores y más espantosos efectos CGI de la historia del cine? Los cineastas no parecen entender que lo que funciona en un dibujo animado no siempre se adapta bien a la acción en vivo. Cuando el bebé Alvy empieza a hacerse pasar por la rana Jay de Michigan y el pájaro loco, no resulta ni encantador ni divertido. Es simplemente grotesco, haciendo que los niños pequeños se asusten y salgan corriendo de la sala del cine, mientras los padres lanzan las palomitas. Número 2. El Hijo de Henry y Mary, Cabeza Borradora. Se ha teorizado que Cabeza Borradora se inspiró en el miedo de David Lynch a ser padre. Lynch aborda la ansiedad paterna de una manera que solo él puede, dándonos uno de los bebés más extraños del cine en el proceso. A diferencia de otros bebés de esta lista, el bebé de Henry y Mary posee pocas características humanas. Parece la cría de un pollo que se apareó con un pez globo que posteriormente fue comido por una serpiente y digerido. No solo es repulsivo, sino que su implacable llanto llevaría a cualquiera a la locura. Al mismo tiempo, sentimos empatía con el bebé que no puede sobrevivir sin sus vendas. Cuando Henry finalmente saca al bebé de su miseria, es espantoso, pero también un acto de misericordia. Antes de que revelemos nuestra más horrenda selección, aquí hay algunas menciones honoríficas. Bebé larva, la mosca. Dren, Splice, experimento mortal. Glen, novia de Chucky. Todos ellos, Superbabies, Baby Geniuses 2. Bebote, Toy Story 3. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. Adrian, el bebé de Rosemary. ¿Qué es más aterrador que un alienígena creciendo de ti? ¿Qué tal el anticristo en persona? Irónicamente, el bebé más aterrador del cine es uno que nunca vemos. Sin embargo, la presencia del anticristo se siente desde el momento en que es concebido. La película nos hace adivinar si la titular Rosemary lleva realmente a la descendencia de Satanás o si se está hundiendo en la locura. Poco después del nacimiento se confirma que el bebé de Rosemary es de hecho el producto del diablo y que incluso tiene los ojos de su padre. Aunque el pequeño Adrian crecerá inevitablemente para condenar a la humanidad, el instinto maternal se activa y Rosemary abraza a su recién nacido, lo que puede ser lo más inquietante de todo. Sea cual sea el aspecto del anticristo, posee un rostro que solo una madre y un satánico podrían amar. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de Watchmen You Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!